Esta es la segunda parte, amigas y amigos, el colmo de los colmos, el cinismo superlativo, qué molestia da, ya van a ver ustedes. Ha llegado la misión electoral de la Unión Europea a Venezuela, que junto al Centro Carter, junto a gente del CELAC y organizaciones veedoras de elecciones de distintas partes del mundo, se supone, ya comenzarán a cumplir con una fase que es importante, que es una evaluación preliminar del entorno, de la situación preelecciones en cada uno de los países a donde se ha convocado una justa electoral. Ya les voy a buscar, ya les voy a buscar esto porque esto es de espanto y brinco. Me parece el colmo del cinismo. Ayer, Elvis Amoroso, en el acto en el que los representantes de las tarjetas estaban ubicando en qué parte del tarjetón iban a estar, que no se contiene, no se contiene Diosdado Cabello. Él quiere decidir incluso hasta quién podía representar a la tarjeta de la MUD para decir dónde iba, porque enviaron a Juan Carlos Caldera y él siempre saca aquel capítulo, cuando le montaron aquella trampa a Juan Carlos Caldera y le dieron en una residencia, creo que era de, ¿cómo es que se llama? El dueño de Canalí, Ruperti. A nombre de Wilmer Ruperti le entregaron un sobre con una plata y razón por la cual en aquel entonces terminó Juan Carlos Caldera expulsado de la candidatura del comando de campaña y de la campaña misma de Capriles en el año 2012. Pero bueno, ese sí es machete. Diosdado Cabello quiere decir hasta quién va para allá. Por cierto, que por mucho tiempo fueron Juan Carlos Caldera y Enrique Márquez los representantes de la Mesa de Unidad Democrática para ampliar las cosas en el Consejo Nacional Electoral. Esto era así desde hacía, repito, muchísimo tiempo, desde los tiempos de Tibisay y Lucena. Pero bueno, este tipo siempre anda en esas. A lo que voy es al modo, y voy a llamar la atención de todos ustedes, sobre el modo de explicar el tipo este, el vieja moroso, la presencia que hoy van a tener reuniones, ¿no? De la misión de observación electoral. Presten atención a lo dicho porque es para coger palco. Leo, esto lo extraigo de la cuenta de Impacto Venezuela. La delegación de la Unión Europea se encuentra en Venezuela. El presidente del CNE, el vieja moroso, informó que llevó al país una delegación de la Unión Europea. Se reunirán para informar la verdad sobre la participación de los candidatos. Mira, para informar la verdad, aquí ponen entre comillas, ¿no? Su verdad sobre la participación de los candidatos para la elección presidencial. Oigan esta maravilla. Esto es una maravilla, una maravilla lo que dijo el tipo. Déjenme separarme un poquito aquí. Una maravilla lo que dijo el tipo. Venga. De Venezuela. Están los candidatos... Hay 13 candidatos que participan en este proceso electoral. 13 candidatos. Es bueno porque ayer llegó aquí la Unión Europea a Venezuela. Una institución que ha sido desinformada permanentemente. Igual que algunos medios de comunicación que yo no... No, 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 no. Es que esto no... Esto no tiene... No, no tiene... No tiene desperdicio. Oigan. Hay que ser bien descarado. E hijo de la grandísima mala leche. Creían que iba a decir otra cosa, ¿no? No, yo con las madres de ellos no me meto. Ni con sus esposas, ni con sus hijos. Ni nada de eso. Ya, ya, ¿no? Pero políticamente es el hijo de la grandísima mala leche para decir que la misión de observación electoral es víctima de la mentira de los medios de comunicación. No juegue, chico. De nuevo, venga. ¿Cómo fue que lo dijo? Ayer llegó aquí la Unión Europea a Venezuela. Una institución que ha sido desinformada permanentemente. Igual que algunos medios de comunicación que yo no entiendo tan bien porque siguen diciendo mentiras que dicen otros. Pero gracias a Dios y al Estado venezolano que ha permitido la visa para que ellos vengan aquí, que dicen que no hay candidato, que dicen que las tarjetas se las dejaron por fuera. Bueno, nosotros desde aquí, desde el Consejo Nacional Electoral, que le vamos a presentar a ellos a partir de mañana, que hay una serie de reuniones, todo este operativo que se ha venido haciendo. Y quiénes son verdaderamente los candidatos, porque para que ellos lo verifiquen, igual algunos medios de comunicación que están profundo, o medios de comunicación, no, algunos periodistas que están profundamente desinformados, tienen la oportunidad de verificar si es verdad o es mentira lo que está diciendo o están diciendo alguna de estas personas. No mejora nada, no mejora nada el enfermo, por no decir otra expresión, no, no mejora, perdón, la voy a decir y ustedes disculpen, no me jodas el viejo amoroso. O sea, yo soy un periodista profundamente desinformado, que ando desinformando. No, yo no me di cuenta que inhabilitaron ilegalmente a María Corina Machado. No, yo no me di cuenta que no dejaron postular a Corina Lloris. No, yo no me di cuenta que todos los representantes de las organizaciones de la plataforma unitaria terminaron finalmente después del 25 y el 25 incluido de marzo, ¿no? Día último de las postulaciones, hablando de unos filtros en los que tú, el viejo amoroso, eras justamente la rejilla ahí, el panel, el filtro, cumpliendo órdenes de a quien le lavas los perros, Nicolás Maduro. Hay que ser bien imbécil para suponer idiotas a los integrantes de la misión electoral y sobre todo para suponer idiotas a los medios de comunicación y a los periodistas que trabajan en los medios de comunicación. Ahora, esto se viene y duro. O sea, ¿cuál es la razón por la que Gustavo Petro dijo que se estaba dando un golpe antidemocrático en Venezuela? ¿Cuál es la razón por la que Lula da Silva dijo que era muy grave y sin justificación jurídica lo que estaba sucediendo en Venezuela? Incluso este fin de semana llegó a decir que no tiene muy claro si él iba a poder reconocer el resultado de una elección así. ¿Cuál es la razón por la que hasta el propio Andrés Manuel López Obrador, en sus deseos, golpeando por bandas y hablando en psicología inversa, dijo, ojalá y allá haya democracia y ojalá y allá, refiriéndose a Venezuela, puedan elegir libremente? ¿Cuál es la razón? No, 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 no. Por cierto, las tarjetas. Vamos a ver cómo quedaron las tarjetas. Ven conmigo cómo quedaron las tarjetas. Aquí tengo yo estas tarjetas. Ajá. Eugenio Martínez Puskas presentó. Aquí está lo de las tarjetas. Míralo, 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 míralo. Vamos a ver dónde está el... Oye, ¿cuándo llega la pantalla con Touch? ¿La pidieron? Pídanla, pídanla, por favor. Este, porque, a ver, aquí está. Vamos a pasarle aquí. ¿Ves? Aquí está. De primero, ¿a quién iban a meter? ¿Quién era el primero? Aquí está, mira, las primeras posiciones. Cuadrante superior izquierdo. Y vamos al cuadrante superior derecho. ¿Quién está en el cuadrante superior derecho? Allá lo tienes, ¿no? Ajá. Aquí están las otras posiciones. Aquí está... Miren cómo quedó escondidita por ahí la tarjeta de la... Ahí está el ex embajador, ¿no? Bueno, por aquí está Manuel Rosales. Abajo, ¿dónde estás, Manuel Rosales? De fuerza vecinal. Arriba un nuevo tiempo. Arriba movimiento por Venezuela. MPB, yo entendía que MPB la habían proscrito. Y de repente aparece MPB, debe ser otra organización. Porque hay... Así como... Mira, esta es la tarjeta de la unidad de Venezuela. Pero mira esto que tienen desde hace tiempo sembrado estos tipos. Por aquí hay una tarjeta de unidad. ¿Dónde está la otra tarjeta que dice unidad? Aquí está, mira. Esta es la... Esta es donde está Antonio Carri, esta unidad. Siempre la han puesto para confundir. Para confundir a los votantes de la tarjeta que más votos ha sacado en toda la historia electoral de los últimos años, ¿no? Que fue la votación que obtuvo la tarjeta de la manito en las elecciones del año 2015, en las elecciones parlamentarias. Aquí está la tarjeta, ¿la ven? Bueno, este... Pero resulta que hay algunos intentos muy interesantes de los propagandistas de la dictadura, ¿no? Como es el caso de este muchacho Zanoja Reinaldo, quien dice Diosdado Cabello... Ah, mira qué gracioso. Diosdado Cabello Rondón y Miguel Enrique Otero siguen a este usuario. Pusieron a Diosdado y a Miguel Enrique en la misma información de quienes siguen. Siguen a Zanoja Reinaldo, que se presenta como tal, como cual. Aquí vamos a ver el... Mira lo que intentan hacer. Mira lo que intentan hacer. ¿Lo ven en pantalla? ¿Se ve, Larisa? ¿Se ve con claridad? Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, ¿qué intentan hacer? No, pues intentan hacer ver que todas las candidaturas, las de Carri, la del Conde, la de Ratti, la de José Brito, la de... Todas, todas, todas las que no son de Maduro. Mira, aquí están todas las de Maduro, ¿no? Pertenecen a una oposición monitoreada, guiada, comandada por los Estados Unidos. Ja, 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 ja. Pero ¿a quién pretenden engañar, por Dios? ¿A quién pretenden engañar? Le responden, ¿no? Le responden a esta publicación desde la cuenta de Gremio Docente, que es una cuenta siempre interesante, ¿no? Sanojita se pasa. Ja, ja, ja. Por Dios. Si ellos mismos pusieron ese montón de candidatos a Dorna Pared. ¿Y cuál bandera le ponemos a Maduro? ¿Cuál bandera le ponemos a Maduro? ¿La de Cuba? La de Rusia. La de China. Está difícil. Por ahora solo veo tres posibles. Nicaragua, Cuba e Irán, dicen en Gremio Docente. Los demás lo dejaron solo, en alusión justamente a lo que ha estado ocurriendo. Que, por cierto, hoy, ¿no? Hoy va a haber esa reunión con Gustavo Petro. Sobre Venezuela, lo más impactante de última data es este extracto de lo dicho por Gustavo Petro. La necesidad de preservar el derecho político a elegir, ser elegido, a participar en igualdad de condiciones del Estado, que no solamente es un derecho político individual, no es solo al individuo Petro, o a otro individuo cualquiera, sino que es un derecho de la sociedad, fundamental. El derecho a elegir no es solo individual, es de la sociedad. Hoy está esta discusión muy bien argumentada en los hechos de Venezuela. A la señora María Corina y a otros, previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. Previamente. Problema. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático. Indudablemente es un golpe antidemocrático. Luego de eso, ustedes recordarán junto conmigo, ¿no?, que como coincidieron e impactaron mucho por esa coincidencia, en Latinoamérica y en el mismo tiempo, en las mismas horas, después de una visita, siempre les recuerdo del presidente francés, el presidente Macron, estos grandes factores de la izquierda, razón por la que insistimos, no puede seguirse abanderando ni justificando como de izquierda el régimen dictatorial venezolano. Eso no es izquierda, es un asalto a mano armada. Desde hace muchísimo tiempo, traficaron con las necesidades de la gente y expoliaron los recursos de la gente en Venezuela. Destruyeron al país. Entonces, Jorge Rodríguez dijo que se metan sus palabras por allá, por donde te conté. Ahora, en esta fecha, va a haber una reunión, en esta fecha, hoy mismo, según anunció Nicolás Maduro, ¿no?, según anunció Nicolás Maduro, el mismo, el mismo que en la víspera se lavó las manos, se lavó las manos con el tema de las candidaturas. Me imagino que él irá a decir a Gustavo Petro, lo supondrá imbécil, y le dirá, no, 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 Gustavo, aquí hay 37 partidos, sí, sí, lista, dile, ¿cuántos?, 13 candidatos, sí, y el otro, como si fuera un imbécil. Yo no sé cuál va a ser la actitud de Gustavo Petro. No debería ser algo sencillo, ¿no?, no debería ser algo sencillo. Miren ustedes cómo trató de lavarse las manos Nicolás Maduro. Pero los titulares dicen que usted baila solo. Sí, no, y además dicen que yo impuse los candidatos en la oposición. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene este ser humano que está aquí parado? De que la oposición tenga dos... Ya va, esperense un momentico. ¿Qué culpa tengo yo? Hay que ser bien cínico, ¿ah? Hay que ser bien caretabla. Es el colmo de los colmos, verdaderamente. Dice, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta? Aquí están los 37. Pero los titulares dicen que usted baila solo. Sí, no, y además dicen que yo impuse los candidatos en la oposición. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene este ser humano que está aquí parado? De que la oposición tenga doce candidatos. Pregunto, le pregunto a la Unión Europea, al Departamento de Estado, a ustedes que se la pasen una campaña contra nosotros. ¿Qué culpa tengo yo? De sus odios, de sus divisiones, de sus ambiciones personales, de su individualismo, de sus errores. Ok, la culpa que tiene Maduro, por si a él se le olvidó, es que es que se viene imbécil, verdaderamente. Es que Maduro, a través del Tribunal Supremo de Justicia, terminó regalando los partidos a aquellos a los que previamente se les compró, no sé si a todos, pero a buena parte de ellos, en medio de la operación Alacrán, que se inició conocida como la operación de los maletinazos verdes, y luego judicializaron. Pero ninguno de los que está ahí, y a otros, les dio la dádiva de poder ser reconocidas sus tarjetas, sus organizaciones como partidos políticos, siempre y cuando se inscribieran ahí para participar y se alejaran de la mayoría de los venezolanos que tiene a una candidata escogida en primarias. Escogida en primarias, María Corina Machado. En el caso de Manuel Rosales, a quien dijo, Manuel te espero, sigue ahí, Manuel te espero, fue el tema emboscada, la trampa cazabobos del 25, al único que permitieron, y por eso dice Manuel Rosales, pónganse de acuerdo, ahí está, hay una palabra empeñada, que la persona que sea, la decisión unitaria, pues yo le entrego, lo dijo despectivamente con la cito, las dos tarjetas, porque dice Manuel Rosales que el gesto suyo a última hora del 25 de marzo tuvo que ver con la posibilidad de que quedara vivita y no proscrita la tarjeta de la mesa de unidad democrática. Bueno, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? No me friegues la paciencia. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Ah? ¡Qué barbaridad! Bueno, si el sapo salta y se ensarta, la culpa no es de la estaca. Taca, taca, que taca y taca. La culpa no es de la estaca. Taca, taca, que taca y taca. Si el sapo salta y se ensarta. Vamos, amigas y amigos, a recordarles que es su inversión, su inmueble, su propiedad, en el caso de tomar la decisión de que sea en Estados Unidos, y esto es para todos los que están migrando, y esto es para los que desde afuera tienen negocios en los Estados Unidos, pues debería ser en Florida, por bastas razones, particularmente en Orlando, y ya siendo así, mi recomendación siempre es que sea con nuestros queridos amigos de Metropolitan Real Estate Solutions, porque son las manos extendidas con las mejores alianzas para hacer realidad tus sueños, para llevarte junto con tu familia directamente al éxito, y las mejores experiencias, ¿no?, para ocuparse de todo. Miren que su filosofía es Be Estre Free, Be Happy, quédense libres ustedes, quédense libres de angustias, que ellos se ocupan de todo, y siempre les van a estar ofreciendo oportunidades muy importantes para que tomen en cuenta. Para muestra. Metropolitan presenta Winter Garden Home Collection, conveniente ubicación y la mayor expansión de Orlando, alta calidad de vida y revalorización, diseño y construcción de primera, descúbrelo con Metropolitan, porque cuando se trata de inversión, necesitas gente en quien confiar, haz lo posible también para ti, tu propiedad, tu estilo de vida, tu futuro, con Metropolitan. Be Estre Free, Be Happy. Y anota el número telefónico que lo tienes en pantalla, más 1-407-256-0195, la mejor recomendación, para ustedes mismos o para sus familiares y sus amigos, interesados en el tema inmobiliario, en los Estados Unidos, particularmente en Orlando, Florida. Venga, vamos de inmediato con más, con más, con más, de los mensajes que llegan. Instagram, la lista.